La nave es de Sarfán Un nuevo día que comienza Una nueva experiencia Sale a caminar y ve como tu mente despierta Somos hijos del sol y de la madre tierra Estamos dañando a nuestra propia esencia Y si tú quieres bailar Ay, 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 podrás Conmigo puedes vibrar Ay, ay, ay Y es el poder que nos corrompe Nos hace confundir Nos marea y no sabemos qué camino seguir No se traiciona y avanza a paso firme Si la verdad es indestructible Y si tú quieres bailar Ay, 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 podrás Conmigo puedes vibrar Ay, 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 podrás Y si tú quieres bailar No se traiciona y va a dormir Vamos a hacer la pregunta ¡Si fue!